Rusia está respondiendo con dureza a los ejercicios militares de la OTAN, y jugando una aterradora carta de triunfo frente a las negociaciones bilaterales con Estados Unidos, informa el periódico Chinocina. Los analistas de la publicación china señalan que en los últimos años, la alianza militar del Atlántico Norte ha llevado a cabo cada vez más acciones provocadoras cerca de las fronteras de Rusia, lo que está aumentando las tensiones. Incluso después de que el Kremlin pidiera a Occidente que no agravara la situación, y enviara propuestas concretas a Washington para resolver el problema, los países de la OTAN continuaron con sus acciones hostiles. Por ejemplo, la coalición ha aumentado la preparación para el combate de su fuerza de respuesta rápida a 40 mil soldados. Ahora esta unidad debe ser llevada al área de conflicto dentro de cinco días en lugar de siete días como antes. Además, el Pentágono ha desplegado un ejército de unas 8 mil personas en Europa del Este, según el anuncio del ministro de Defensa ruso, Sergei Sohigu, esto es muy inaceptable para Moscú. China señala un hecho interesante, Occidente está tomando todas estas acciones antes de las negociaciones sobre las propuestas rusas con respecto a las garantías de seguridad que tendrán lugar en Ginebra el 10 de enero de 2022. Sin embargo, el acto de presión de los estados miembros de la OTAN no recibió mucha atención cuando Rusia dio una dura respuesta, a través de una temible carta de triunfo. En particular, estamos hablando de las pruebas estatales supuestamente completadas del sistema de misiles de defensa aérea S-550 de última generación, se informa que ya entró en misiones de combate a finales de diciembre. Según el periódico China, un avance tan inesperado en el desarrollo de este sistema de defensa aérea se debe a la creciente frecuencia de vuelos de reconocimiento estadounidenses cerca de la frontera rusa. Los expertos chinos están seguros de que las capacidades del S-550 aterrorizarán al ejército estadounidense. El sistema de misiles antiaéreos más nuevo de Rusia puede derribar satélites, lo que es suficiente para que el ejército de los Estados Unidos experimente un aullido. Rusia tiene la capacidad de derribar satélites, lo que significa que los sistemas de combate de los cazas furtivos estadounidenses, misiles nucleares, portaaviones, se verán afectados, enfatizó el artículo de China. Además, se prevé que la información sobre el hecho de que los complejos S-550 estén en servicio activo traerá una gran ventaja a Moscú en las negociaciones con Estados Unidos en Ginebra, lo que afectará el resultado de la reunión, analista de China aseguró. Al mostrar ahora su nueva arma, Rusia muestra su determinación de defenderse. Al mismo tiempo, también es una carta de triunfo temible en las próximas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, enfatizaron los autores. Sin embargo, hay que señalar que dentro de la propia Rusia, se ha recibido información que confirma que el sistema de defensa aérea S-550 no ha sido construido como prototipo, por lo que no puede estar en servicio como los anteriores, lo que publica la prensa. Por lo tanto, la información sobre el S-550 dada justo antes de las negociaciones significó más desviación que acción real.